Hay nomenclaturas viales, sobre todo en nuestras rutas, que muchas veces no conocemos su significado. Sobre algunas de estas señales de tránsito nos hablará el Dr. Jorge Rodríguez Robledo en nuestro espacio dedicado a la educación vial. En el día de hoy en la columna de seguridad vial vamos a dar continuidad a lo que veníamos hablando que son las señales de tránsito y el papel fundamental que tienen dentro de la estructura vial. Usted debe conocer las señales de tránsito porque las mismas con las imágenes y los colores que tienen nos están emitiendo un mensaje, un mensaje que no requiere de palabras sino tan solo de esta simple imagen como por ejemplo podemos observar cuando circulamos en el espacio público y nos encontramos con este tipo de señal de tránsito que nos indica que las luces bajas del vehículo deben estar encendidas al momento de circular. Puntualmente esta es una señal que podemos encontrar en las rutas cuando salimos a desarrollarnos por las mismas y es una de las obligaciones del conductor como medida de seguridad que genera por supuesto una mayor visibilidad con respecto a los otros vehículos y a los otros sujetos que se desarrollan en el espacio público en este caso por las rutas para que puedan obtener una mayor visibilidad, una mejor visibilidad de los distintos vehículos que se encuentran circulando a pesar que sea de día generan que se pueda tener una mejor proyección visual. Así como tenemos esta señal de tránsito también podemos encontrar esta otra señal de tránsito que nos da la pauta que cuando usted ingresa a la ruta como también lo tiene que tomar como un hábito al circular por las calles también en las zonas urbanas usted debe utilizar el cinturón de seguridad pero seguramente al ingresar ya a una ruta podrá observar esta señal de tránsito que le está indicando colóquese el cinturón de seguridad no utilice el teléfono celular y si consumió alcohol por favor no maneje estas tres señales que están enmarcándose en este momento son señales a las cuales también hay que prestarles atención porque nos están indicando prohibiciones no consumir alcohol si está conduciendo utilice el cinturón de seguridad como una posibilidad de resguardarse usted en su integridad física y así mismo también puede encontrarse esta imagen que nos muestra que existe también la obligación por parte del conductor de descansar previamente al realizar un itinerario es muy importante esto que toda persona que vaya a salir a circular por las calles y en particular también por las rutas sumamente importante es tener un buen descanso descansar es algo fundamental ya que da la plena aptitud a este sujeto que se va a encontrar conduciendo de poder tener una mayor capacidad de observancia con respecto a los terceros que van a circular también por el mismo espacio que lo va a hacer él como de todas las señales que puedan devenir en el trayecto que vaya a ejecutar es muy importante que usted sepa y distinga lo que las señales de tránsito marcan así mismo cuando sobre la ruta encuentra dos líneas amarillas le está indicando a usted le está dando la pauta a usted de que no puede sobrepasar ningún vehículo dos líneas amarillas no se puede sobrepasar vehículos siempre debemos también mantener la distancia con respecto a los otros vehículos cosa que muchas veces no ponemos en práctica y que por supuesto genera y deviene a posterior en un accidente si es que el vehículo que viaja por delante ejecuta alguna acción o alguna frenada brusca por cualquier circunstancia que se le presente y por supuesto el vehículo que viene por detrás al estar tan próximo no tiene la posibilidad de ejecutar el freno con eficacia y de esta forma se generan los impactos es sumamente importante conocer las señales de tránsito y destacar estas señales de tránsito como asimismo cuando usted entra en ciertos lugares de la geografía de nuestro país, de nuestra provincia en donde es muy habitual que exista niebla y este factor climático que puede producirse y puede generarse en ciertas zonas es muy probable que a usted le perjudique la visibilidad y ante este perjuicio en la visibilidad que usted va a sufrir ya que la niebla a través de estas partículas de agua que producen este fenómeno usted debe conocer que si encuentra tres B cortas invertidas de color blanco con un fondo negro le está dando la pauta que usted próximamente va a ingresar a una zona en la cual este factor climático esta niebla va a envolver su tránsito es por eso que usted debe prestar mucha atención a esta señal y por supuesto disminuir sensiblemente la velocidad y asimismo utilizar siempre la luz baja no pensar en implementar la luz alta porque la luz alta, aunque usted no lo crea pensando de que le va a generar una mejor visibilidad, va a generar el efecto contrario ya que la luz alta se va a refractar en las partículas de agua generando un efecto rebote de esta luz encandidándose usted mismo puede también encontrarse con dos B cortas invertidas o con una quizás y esto le va a dar la pauta a usted que de tres B cortas pasó a dos y pasará a una y quizás no podrá ver absolutamente más nada este progreso que se tiene en disminución de la señal nos da la pauta de que el banco de niebla cada vez es mayor y que menor va a ser la visibilidad que usted va a tener y es por eso que debe apagar todo elemento reproductor de música que usted esté escuchando en ese momento para concentrar más la atención en la conducción asimismo también colocar la baliza del vehículo y empezar a bajar la velocidad tenuemente más de lo que ya la venía bajando y por supuesto tratar de buscar acercarse a la banquina pero siempre tratar de que sea en una banquina mediata y de esta forma esperar a que este banco de niebla pase las señales son muy importantes y generan a usted una información muy importante que seguramente le va a ayudar a usted en esa conducción es por eso que preste mucha atención a cuando salga a las calles y sobre todo a las rutas de observar en la ruta esa nomenclatura vial esa cartelería que usted va a tener en las rutas para de esta forma informarse y tomar la precaución debida al momento de ejecutar alguna acción por eso mismo es que también debe tener en cuenta que si usted encuentra una señal preventiva de color amarillo que le indica algún tipo de animal en la figura está dando la pauta que en la zona que usted está circulando puede darse la posibilidad de encontrar animales sueltos la verdad que este cartel que indica que puede haber animales sueltos no debería estar ya que las autoridades deberían generar que las rutas sean seguras y que no puede existir posibilidad alguna de que algún animal suelto pueda encontrarse en la ruta pero hay que tenerlo en cuenta hay que observarlo y cuando se vea esta señal preventiva hay que tratar de tener más atención y de bajar la velocidad y siempre cuando salimos a las rutas puede encontrarse esta señal de tránsito que nos marca respetemos los límites de velocidad entonces tengamos en cuenta esto respetemos las velocidades mínimas como máximas y de esta forma tendríamos un muy buen viaje en el cual un desarrollo tranquilo seguro al llegar al destino y así mismo al momento de retomar a casa sería de la misma forma así que desde acá por supuesto exhortamos a que todos prestemos mayor atención al momento de circular en las zonas urbanas como así mismo también en las rutas para que cuidemos y valoremos el sentido de la vida ¡Gracias! 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 Yumac, número uno en el norte del país Master Group, seguridad privada Marcos Paz 1777, teléfonos 4333-666-423-8095 Queremos darte la mejor protección Por eso, estamos vacunando contra la gripe A embarazadas, mamás hasta 5 meses después del parto Niños desde 6 meses a 2 años inclusive Mayores de 65 años Y personas entre los 2 y 65 años que pertenezcan a grupos de riesgo Concurrí hoy al hospital Ocaps más cercano y vacunate Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán FM Tiempo 95.7 MHz La radio que marca el ritmo de todos tus días En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social Es la seguridad Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán Queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos En el área de circuito cerrado de televisión Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital Geovisión Una de nuestras principales ventajas Es el sistema analítico de video en tiempo real Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP Y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones Detección de objetos perdidos Esta función se emplea para proteger objetos de mucho valor Cuando un objeto valioso es retirado del campo visual de la cámara El sistema dispara una alerta visual y auditiva VST, Video Seguridad Tucumán Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!